... ...pero bueno, el día de la tercera presidencia ahora mismo como agrupación parroquial... ...ahora mismo pues es seguir lo que nuestro conciliario, don Sebastián, nos vaya diciendo... ...de cara al futuro... ...de cara al futuro una cosa a día... ...con sociedad de pasión en Semana Santa, vamos, como... ...lo que pasa es que todavía no se puede decir el día... ...porque luego habrá que redactar unos estatutos... ...ya para cofradías y con títulos y historias... ...bueno, ya eso son cosas mayores... ...que eso ya con el paso del tiempo se irán mirando... ...el paso pues que existe un Cristo caído... ...con un cerineo, vamos... ...y un paso de misterio, con un caballo y demás... ...bueno, eso es la gente que me va parando por la calle... ...Torreño esto, Torreño meteré el otro... ...nosotros tenemos nuestras ideas también... ...pero yo creo que eso... ...aquí en Linares falta... ...por lo menos, por mí... ...y ya la gente que diga lo que quiera... ...pero yo creo que eso... ...es una cosa que aquí en Linares tendría éxito. ¿Para qué año, o no, durante ahí de momento? Pues eso... ...de momento no lo sabemos... ...no se sabe porque eso... ...también según como vayamos trabajando... ...como... ...eso es con el paso del tiempo... ...como ya les he dicho antes... ...estas cosas van despacio... ...eso es un pasaje de la Biblia... ...y no tiene por qué ser un lunes, un domingo... ...pero como aquí sigue en el orden de... ...más o menos... ...pues tampoco es... ...sí, pero también podemos... ...también podemos enfocarlo un poco... ...en lo que es el tema de las siete palabras... ...Cristo de los estudiantes es un Cristo crucificado... ...representa a Cristo crucificado... ...y sale un miércoles santo... ...y luego vemos que el viernes santo... ...a lo mejor puede salir un nazareno... ...entonces... ...no podemos ponernos ninguna fecha... ...porque ahí está que hay una de las... ...de las hermandades que puede romper la regla... ...pues no puede ser un domingo de ramos... ...que un domingo de resurrección. Desde su espontaneidad a su manifestación de fe... ...en una realidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...y conducidos y guiados... ...y yo como pastor por el deseo de toda la Iglesia... ...de acoger cualquier grupo, cualquier colectivo... ...que quiera dinamizar lo que es la vida... ...de nuestra Iglesia y más todo... ...y más sobre todo la juventud... ...pues no tuve más remedio que... ...abrirles las puertas de esta basílica nuestra... ...donde ellos... ...pues se encuentran a gusto... ...y esperemos que se realicen como tal... ...han mostrado y han demostrado... ...pues que van con la verdad por delante... ...porque han pasado la primera prueba... ...y la primera prueba... ...ha sido el soportarme a mí durante todo un año... ...formándoles... ...y continuaré formándoles... ...entonces la Iglesia como... ...fundada en esa garantía... ...pues yo no he tenido a menos que presentar... ...ante el Obispo de Jaén... ...el deseo manifestado por estos muchachos... ...que lógicamente... ...van pues a romper con todo lo que haya que romper... ...porque además está el signo de la fortaleza y la generosidad... ...y pronto... ...pues en nuestra Semana Santa... ...estará engrandecida... ...con esta hermandad que se creará... ...en un futuro... ...¿cuándo? ...pues cuando ellos decidan... ...y cuando esto se vea que esto progresa y va... ...y entonces tienen una dedicación muy especial... ...a revitalizar... ...la propia comunidad... ...y yo me estoy aprovechando de ellos... ...claro... ...y bueno... ...hacen muchísimas actividades... ...y luego pues le dan vida a lo que es la comunidad... ...o sea que nosotros estamos muy contentos... ...que el Obispo haya aprobado... ...pero previamente nosotros hemos consentido... ...de que ellos estén aquí... ...y que ellos formen parte... ...integrantes de esta comunidad... ...tan grandiosa para Linares como es Santa María. Gracias.